Que no tenga ni pérdida de agua y que caliente bien y que haga todo bien. Y va a ir a ducha a mi niño y a mi niña. Y lo seca. Lo seca bien ciquito. Mira, mira, escucha que. Si mi muerte deja que la duche y que la seque, ¡hoyle tu huevo! ¡También! Porque a mí, a mí no me deja. Estoy harto ya hoy. Hoy estoy harto. Llevo llamando a desde las seis de la tarde y no me cogeré el teléfono. ¿Dónde coño está? Llevo llamando a desde las seis de la tarde y no me cogeré el teléfono.